¡Ey! Dos y una de cada una Ok Dos eléctricas y una de cada una Esto lo voy a guardar Voy a ir hasta allá en girocóptero, ¿eh? Para aprender a manejarlo Vamos a dejar esto acá Bien Y necesito, les dije, eléctricas, dos Uno, dos Y después una de cada una Voy a vaciar esta Una de filtro Una de... Ya no me entran más Vamos haciendo dos viajes Está lleno de erizos acá Buena elección donde dejaste la... La cosa, One-chan La de filtro la tengo, ¿ok? Va, esto, esto Esto Las tres piezas del girocóptero Y tengo la de filtro Me falta la de combustible Y una más Se viene, se viene Haciendo las dos el mediodía El girocóptero Ahí va A ver Construcción, vehículos Base del girocóptero Ok Asiento Ojito, ¿eh? Ojito con nuestro girocóptero El motor Yo no vuelo acá Pero ni en pedo, gente Ya se los digo Ya se los digo Ah, mirá Le pusimos incluso la consola ahí Tiene una brújula Podré ver la brújula Mientras manejo Eso sería un golazo, ¿eh? Y las antenas Las hélices Casi se cae Loquito, ¿dónde vas? Gente Les presento Al girocóptero Ahí lo tenemos Nuestro girocóptero Está raro Pero es nuestro Eso es lo importante Mirenlo Se arma Se arma Se arma, gente Dicen que morimos acá Dicen que morimos Ah, pará Le tengo que poner combustible Repostar Ok Voy a dejar el combustible acá Podría dejar Dos patatas más Haciéndose ¿Cómo hay combustible acá? Dejo dos más Si tuviese Solamente Una más Me alcanzaría Para hacerle Para hacer otro barril más Porque quiero tener Muchos barriles Habiendo que repostar En el Podría hacer uno entero Y llevármelo Al girocóptero Al Digo, al coso este ¿Cómo se llama? Al portaaviones A ver Cuánto combustible Tengo que ponerle Al portaaviones ¿Les parece? Este lo voy a llenar Le voy a llevar al portaaviones Si les parece Correcto, gente Creo que es una salida de decisión Entonces ya le metemos La parte que faltaba La parte del motor Que ganamos con el jefe Y le meto un poco de combustible A ver qué pasa Nada más Le paso Déjenme chequear Si Se me hicieron las patatas Si patatas Bien Una Dos Tres Cuatro Y esta es la que cultivamos Antes de salir Todavía le falta Ven que dije Con la tormenta Se llena el agua Ven Miren Se llenó Cuando salimos al jefe Estaba por la mitad Y ahora se llenó Eso es porque Con la tormenta Se llenan Ok Vamos a tirar acá Y con eso ya puedo Con eso ya puedo Llevar un poco de combustible Dejá las que te sobran acá Dame esto Ok Ponemos el uno Ya estás en el uno Quisiera llenar El agua Y tengo que hacer un hacha más Porque se me está por romper Nunca más agarré Ninguna otra ave Allá en la trampa Maldita esa Esto ya casi se llena Ah pero ya puedo llenar Ya puedo llenarlo Ya puedo llenarlo Era tres solos Era tres solos Ahí va Porque esto quiero ver Si me lo puedo llevar al Me voy a ir con todo esto Incluso así como estoy Al otro lugar Al portaaviones Ahí va Me voy con el girocóptero Al portaaviones A reparar la parte que necesito Total la parte del motor La puedo adquirir Unas que estoy allá Y Pruebo cuánta gasolina le carga Ok a dormir Gente A despegar Con el girocóptero A despegar Y despegamos ¿Están listos para despegar Gente ahí en el chat? Tengo que ir hacia dónde Tengo que ir hacia allá Tengo que ir hacia allá Gente Despego O no despego ¿Qué dicen? Llegó el momento Tengo miedo de no tener brújula Espero que la brújula Del girocóptero sea usable Mantén para arrancar Va Ok con los flechitas Lo muevo de costado Hacia atrás voy hacia atrás Delante voy hacia adelante Con la barra de despego Ahí va Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y la brújula funciona Me voy hacia el suroeste Ahí va gente Mírenme Che el combustible No dura nada Ahí voy a sprintar un poco A ver Les iba la verdad No sé si un tanque Me alcanza a parir y volver Ey No ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Gente ¿Qué le pasó al girocóptero? ¿Qué le pasó? ¿Adiós girocóptero? ¿Para qué me está atacando ahora? Ahí En el medio del agua ¿Pero por qué se hunde? ¿Qué le pasó? Ahí lo llevo hacia arriba A ver ¿No flota esto? Dice Mantén pulsado para arrancar motor Yo mantengo pulsado Pero el motor no arranca A ver A ver ¿Está mierda? ¿Es mi girocóptero? Ah Es que volé muy alto ¿Y qué me está pegando ahora? ¿Loco? O sea Hay un tiburón ¿Qué caraja? Anda cagá tiburón Vení para acá ¿Dónde estás? Tomá Por lo menos te llevaste un coso clavado ¿Ok? Arrastrado hasta la orilla Dicen Pero No Mega F hasta la orilla A ver si puedo Menos Menos ahora Que no me di cuenta Y me atacó un tiburón No Dale Tiburón Esto es verdad Gente terrible Si hubiese sabido Lo del tiburón O sea Si hubiese sabido Que lo podía arrastrar Hasta la orilla Lo arrastraba hasta la orilla Antes que venga el tiburón Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Vamos de nuevo ¿Eh? Ahí No voy a ir más alto que esto Ahí va No tengo nada Que marque la altitud Y el problema de altitud Si la brújula es épica Igual siento que cada vez Me acerco más al agua Miren Como que tengo que darle la barra Miren Si no toco la barra Miren esto Para ver como el horizonte Empieza a bajar Fíjense que con el asta Casi no llego al portaaviones Bueno pero se mueve el portaaviones Pero ven como estoy bajando ¿Ven? Miren mi sombra Miren mi sombra ¿Eh? Mírenla ¿Ven como me voy acercando al agua De a poco? ¿La sombra se va acercando? Ojo con eso Hay que darle la barra cada tanto Voy a estacionarlo Arriba A lo pro En la En la cosa para La avioneta Ahí Bueno lo que puede pasar Es que no le de la altura Para aterrizar ahí arriba Esa es otra gente Miren si la altura No le da como Pruebo Ya fue Pruebo Así nos sacamos la duda ¿No? Voy a subir lo suficiente Para meterlo acá Ahí One-chan Eso y como bajo Con la Con control A ver Control Ahí va Mírenme Gente Aplauso Merezco un aplauso Miren como lo aterricé Ahí Bien One-chan Bien Ok Que grande Allá ya tenemos que volver Ok Vamos a ver cuánto combustible Necesita esta cosa La verdad que me quedo re lejos Podría haber estacionado más por acá Ah y también la parte del motor Ven comida y agua ya lo tengo Me falta combustible Y las cosas locas Combustible Son dos tarros enteros Que hay que ponerle Me falta uno más Y esto Ahí Dos jefes más Un combustible Y a casa gente Dos jefes más Un combustible Y a casa Me voy a llevar antes Un poco de madera de acá ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría loco? Hacia allá me tengo que ir ¿no? Lo que puede pasar ahora Es que no me alcance la Guardar antes Ah es verdad Ah no guardo No guardo Total ya sabemos Que hay que llevar Vuelvo Vuelvo gente Vuelvo Esto voy a necesitar Más madera de deriva Tampoco que me estoy llevando Una locura de palos Pero todo es bienvenido Ok Me voy de nuevo Hacia allá Espero que sea aquella la isla Allí yendo hacia el noroeste Esto que está en inglés Y en español Vamos eh Que aparezca la base Si la veo La veo La veo La veo Veo la base ahí Mírenla Llegamos 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 gente Llegamos con el combustible Pero hay que llevar Un vidrio más Hacia el barco Ok Un vidrio más Hacia el barco Dame dos patatas Con esto lo lleno Ah no le falta una más Capaz de creció esta Si creció Creció Bien Ok Mírenla de acá Dame Tres palos Uno más Por las dudas Ok Voy a encender esto Para que sea el combustible Que nos falta Y tenemos que apuntar Hacia el segundo jefe Ya mismo Grabo partida Y para acá Ok Que se vaya Masijando todo eso ahí Acá la comida ya está ¿Por qué he cocinado Y no ahumado? ¿Por qué he cocinado Y no ahumado? ¿En qué momento se apagó? Ahí va Bien Les faltaban Tres microsegundos Miren Ahumado Ahumado Extinguir Va Ahora sí Tranquilo Ok Uh Girocóptero Les digo que Para hacer este viaje Sirve Pero más Es poca Poca gasolina Carga Consuelo más nafta Gente que mi auto Ok Y para acá Pero vos estás bien ¿No? Porque tenés el ancla Así no te vas a ir En ningún lado Ok Tengo ahí comida Esto lo voy a ir comiendo Bien Me voy a llevar una más Voy a dejar acá Las comidas nuevas Que le falta más Para pudrirse Y voy a sacar Las viejas Ok Deja acá Estas Llévate estas Ok La cama la tengo Tengo toda ya Esto lo voy a cargar En la balsa Eh Voy a hacer un par de Deja los palos acá Ok gente Pongo esto en la balsa En realidad lo pongo mañana Vamos a dormir Y estamos listos Para ir a buscar Al otro jefe Estamos listos Para el otro jefe Girocóptero listo Primera pieza puesta Mitad de combustible abastecido Estamos listos Estamos listos Próximos videos A cazar Los dos jefes que faltan Y abandonamos todo Gente Espero les haya gustado el video Si fue así un like De modo de apoyo a la serie De modo de apoyo al canal Si no te gustó Bajá un dislike Pero dejame en los comentarios Porque no te gustó Si lo vamos a ver En el próximo video Suscríbete al canal Para tener muchas novedades Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!